Bienvenidos a un nuevo programa de Oviedoinforma. Esto es Oviedo y toca mojarse, pero no vamos a dejar que la lluvia nos eche abajo un día marcado por acontecimientos importantes. Mismamente esta tarde llegaban a las siete y media sus majestades los reyes y sus altezas reales al auditorio Príncipe Felipe para asistir a ese concierto de homenaje de los premios Princesa de Asturias. ¡Gracias! 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 Y no solo la familia real se encuentra ya en la capital azulbiana, sino que los distintos premiados también han saludado en el Hotel de la Reconquista y han participado en distintas actividades que ha organizado la Fundación Princesa de Asturias para tener encuentros con el público. Vamos a ver a continuación algunas ruedas de prensa de premiados en esta nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. Esta mañana pasaron algo de tiempo con niños. Me preguntaba si hay una manera sencilla de poder explicar el trabajo que hacen a unos niños. No solo a los niños, sino también a todo el mundo en general, a todo el que no sea un experto en el campo en el que ustedes trabajan. Seguro que Bonnie quiere que empiece y voy a empezar diciendo que es la mejor en eso, en explicar cosas, es la mejor. Así que te toca. Bueno, nosotros en nuestros laboratorios nos preguntamos cómo las bacterias pueden ser tan importantes, son tan pequeñitas, no parece que tengan nada importante, pero luego hacen un trabajo milagroso y esto nos demuestra cómo consiguen ese poder mediante la comunicación con elementos químicos, contando el número que tienen, reconociendo cuando tienen el número adecuado de bacterias para poder hacer algo juntas. Y entonces pueden conseguir cosas que son impensables y actuarán individualmente, porque individualmente son muy pequeñas. Entonces se comunican, se recuentan y actúan en grupos. Es buena, ¿eh? A que sí, explicándolo. Sí, sí. Estabas diciendo, Luis, que hay enfermedades emergentes en Europa y todos estamos leyendo que por el cambio climático, corrientes migratorias, flujos migratorios, movimientos de personas, está cambiando el mapa de salud pública global. ¿Pensáis que eso de alguna manera puede cambiar la sensibilización de gobiernos, industria, investigadores y filántropos para desarrollar más lo que hace falta para atender a todas esas personas, estén donde estén, por supuesto, y principalmente en esos países que tienen muchos menos recursos? Capita, te propongo que yo voy a responder rápidamente de manera general para DNDI y tú quizás después puedes responder con el ejemplo del dengue, que es típicamente una enfermedad que está siendo impactada por el cambio climático, ¿te parece? Bueno, evidentemente, algo que hemos estado tratando de provocar de alguna manera, si les cuento a ustedes que el Chaga es ya un problema de salud pública en España y que va a hacerlo aún más si no trabajamos para encontrar un tratamiento, es de alguna manera para levantar un poco, digamos, la tensión al respecto y evidentemente esperamos que, por un lado, el cambio climático, como tú dices, que va haciendo que los mosquitos, por ejemplo, el famoso mosquito zancúo, como decimos en Chile, mosquito tigre, está llegando hasta el Mediterráneo, hasta el sur de Europa, claro, estamos todos empezando a asustarnos acá, va a crear conciencia, pero también, bueno, los fenómenos diferentes que van ocurriendo. Así que sí, eso para nosotros no nos podemos alegrar, porque no es una alegría que esto esté ocurriendo, pero si permite hacer avanzar las cosas sería positivo. Pero le voy a dar quizás la palabra a Capita para que les cuente del dengue, que es un muy buen ejemplo de una enfermedad de cambio climático. ¿Puedo contestar en inglés? ¿Puedo contestar en inglés? Sí, sí, no, no. Bien, perfecto. Gracias por la pregunta y, de hecho, hay que ser sensibles a esto. Muchas de estas enfermedades con las que trabajamos son enfermedades, como se ha dicho antes, que tienen que ver, tiene que haber dificultad para controlar el vector principal, porque cruzan fronteras y a veces se comparten. Hay otro modelo de trabajar juntos. Es importante de que todos los grupos empiecen a sufrir esta enfermedad para que se conciencien. Dengue es un buen ejemplo. Nos hemos dado cuenta que sería empezar a hacer una compartición de recursos, de descubrimientos, porque hay muchos pacientes sufriendo esto. Hacemos muchos fármacos que están en función de la evidencia clínica. Creo que ya están presentes en 19 países, en países como Líbano, Yemen o Siria. ¿Se plantean extender o dar ayuda de emergencia en la franja de Gaza ante el conflicto abierto entre Hamas y el Estado israelí? Gracias por esta pregunta tan interesante. En estos momentos no tenemos ningún plan de ampliar y cubrir también esta zona. Es verdad que estamos presentes en Líbano, en Siria, como ha dicho, y seguiremos trabajando en concreto en Siria, en unas circunstancias muy difíciles, como lo fue el terremoto de principios de año. Tenemos mucha experiencia a la hora de hacer frente a situaciones difíciles. Seguiremos de cerca los acontecimientos, pero nosotros siempre vamos donde nos necesitan, así que no dejamos de evaluar nuevos destinos. Y precisamente uno de los actos más esperados por el público ha sido el encuentro producido entre la actriz Mary Strip, premio Princesa de las Artes, y el actor español Antonio Banderas en el Calatrava de Oviedo. Vamos a continuación con la introducción de este acto. He pensado en algún momento, pensé en escribir algo, pero después pensé qué voy a decir realmente de una persona a la que se la conoce muy bien, sus películas, su trayectoria. Era muy difícil, me resultaba como meterme en un mundo medio farragoso, poético, tratando de ver la cantidad de premios que tiene. 21 nominación a los premios Oscars. 21 nominación, es algo extraordinario. Yo tengo una, me quedan 20 para agarrar. Es increíble la carrera de esta mujer. Yo he tenido la ocasión, feliz ocasión, de compartir la pantalla con ella en dos películas. Una película basada en la novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, dirigida por Billy Ogos, que la robamos en el año 93, entre Portugal y Copenhague. Y después, más recientemente, rodé con ella, dirigida por Steven Soderbergh, la película de Laundromat, teniendo también a ambos como compañero a Gary Oldman. Más que el papel de ella como actriz, yo no voy a revelar, qué voy a revelar, nada, pero lo que a mí me interesó mucho de trabajar con Meryl Streep fue su lado humano. Me fijé mucho en ella cuando ella no sabía que la estaba mirando en su comportamiento en el set, que dice mucho de las personas con las que trabajamos. Su cercanía, una persona simple y compleja al mismo tiempo que se relacionaba con todo el mundo, con los equipos técnicos, con sus compañeros, siempre dispuesta a responder a una pregunta, a una demanda, cualquier cosa, siempre estaba ahí. Esa es la mujer a la que conozco, a la que quiero, respeto y admiro. Me voy a callar para dar paso, señoras y señores, a Meryl Streep. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Antonio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Ok. ¡Bueno! ¡Wow! ¿Me crees que estamos aquí? No, no me lo creo. No me lo creo. No me esperaba esto, yo tampoco, la verdad. Ya te lo he dicho, es como Taylor Swift. No, we were just having lunch today and we're just talking about a number of things, Simone, that are common to us because of our profession. I would start from the beginning, my beginning, in a way. My father and my mother, they were very strong theater aficionados. My brother and I, we used to go with them in the 60s, we were eight years old. And I remember, because at that time I already watched movies, of course, on television, I went to movies with them, but the theater had a very special feeling, something that is very difficult to reproduce on screen, and it's the life effect. To have a group of people telling a story to another group of people, live. I remember that I was very impressed by all actors, because they still have the capacity to play, which is a beautiful word in English. In Spain, it's always to act, to act, but in English it's to play, which in a way doesn't kill the kid, no matter how it's inside, you know, but the ritual side of it. And so, for me, it was in the theater that I felt the need to jump on the station to open that flame. The ignition of my career as an actor was there, in the theater, jumping on the other side of the mirror and having the possibility to tell stories. Do you remember what was that in you? What was the moment in which you said to yourself, I want to be an actress. That's what I would like to do in my life. When was that? That's what I would like to do in my life. When was that? Okay. I remember when I was in high school. I was in a play called The Music Man. It's a musical. And I had never done anything like that. The only other play I had been in was in the fifth grade when I was 11 and I played a robot, which might come in handy in the future because that's where we're all going. The other part I played, I was in a box. So this was the first time I had walked out on a stage and seen all the people. And I was very nervous. But because it was a musical, the music led me in. You know how in a musical that played the overture first. Right. And no matter how nervous you are, suddenly that music comes up. You're standing in the dark backstage. And you walk out and you're in a world. You're in a world already created by the music. And I fell in love with it then. Me enamoré de esa sensación. But because at the very end of the play, everybody stood up and clapped. Then I really knew. This is something I wanted to do. But it was my mother and father were, my father loved to play the piano at home. He was a businessman. But he really came alive when he came home and could play and rock his own music more. And my mother was someone who periodically, like two or three times a year, she'd wake me up, all of us, my brothers and I. And she'd say, each individual child, she'd say, this is your day. You don't have to go to school. You're going to go into New York. And we're going to go to the theater. And we blew off school. And she'd take us in. And I saw the original Man of La Mancha, or George Brown, John Raitt. I saw Mary Martin and Peter Pan. I saw all these amazing performances. Diane Carroll and her strings. I think my mother's love of the theater. It's just, I just, she gave it to me like food. But you went to music too. I mean, you just mentioned it. I mean, you got in the theater in a way through musicals. But at the same time, when you started studying scenic arts, you went, before you did singing lessons, correct? Yes. Yes. I did have singing lessons when I was very little because I had a coloratura voice and I studied with an opera singer in New York. And there was a very famous opera singer named Beverly Sills who used to run a Met. And she had not yet made her debut when I was 12. But she had her lesson before mine. And I would sit in the hallway and think, Oh, she's pretty good. Ah, she's very good. You know. But I, I, I honestly, Antonio, honestly, I have had a push me pull you relationship with acting. I didn't know from the time I was a child that I wanted to do this. I had an appetite for learning about all sorts of things. And I, I sort of, when I was younger, I felt it was frivolous to be an actress. It seemed like a silly thing, a vain, vanity thing. Right. And it's only, as I grew, I mean, really, when I was in my twenties, that I understood the power of it and the value of it. And it wasn't just indulging myself. It was something important. You know, it could be. And so, I think, I was ambivalent for many years. Even as I would study drama and I would be in plays and I would love it and I would figure out how to give myself to it. I wasn't, I wasn't sure. But, so it was not until you got in the university? Yeah. No, it was after university. Yeah. So I had gone to, you know, I'm so old. When this was all happening, it was the sixties and seventies in the university and it was a time of great tumult. There was a war in Vietnam and there were student strikes and, uh, it was kind of scary, a talk of revolution. And, uh, I went and lived in a commune in Vermont after I graduated and we made plays. But it was, it was, um, a way of escaping, really, the sort of militarism of the left that I felt in my school. It was, uh, not a great time for everyone. It was really upsetting. So, once I was up in this kind of setting where we just gave plays to people in small towns, then I felt the connection. And I felt, this is something I want to take seriously. And I applied to different drama schools. There are very famous schools. One is in New York called Julliard. And the other was, uh, at Yale. And, uh, the Julliard application fee was 40 dollars. And I thought this was outrageous. And the Yale one was 15 dollars. So, I went to that one. I didn't have any money. I was waiting on tables up in the country. And doing the plays at night. Like, um, and I got in. And I, uh, I got a scholarship and I worked all the time that I was there. Sometimes when you have to work hard for something, when no one's paying your way, you work harder, you're more, um, you discover its value to you. And, uh, it was there that my imagination took off. But still, the last year I was in, it's a three year course. I was 26 years old. And in the last year, I pulled an application for law school. Because I thought I should be, I should pay attention to the environment. Because I was very worried about it. Because I was very worried about it. I read a lot about, uh, the degradation of the environment. And I thought that's what I do. Finally, I realized I could be an environmental lawyer. I could be a queen. I could be a waitress. I could be everything in the movies. Una semana de premios que sin duda ha dado para mucho como verán a continuación. No sin antes recordarles que mañana a las seis y media tendrá lugar en el Teatro Campoamor la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2023. Nosotros volveremos la próxima semana mostrándoles algunas de las imágenes de ese desfile por la alfombra azul. Hasta entonces, disfruten Oviedo con responsabilidad y pasen una muy feliz semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.